¡Chicos, chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Bárbaro! ¡Me alegro! Bueno, hoy les vengo a proponer hacer una clase de fútbol súper, súper divertida. ¿Está bien? Para eso, lo que vamos a necesitar hoy va a ser, primero, una pelotita. En este caso, yo voy a usar una pelotita de tenis, pero en casa podemos utilizar alguna pelota más chiquita que la pelota habitual de fútbol. ¿Está bien? Porque lo que vamos a trabajar hoy va a ser el dominio, el control de los distintos tamaños de pelota. ¿Está bien? Entonces, si no tengo una de tenis y tengo una un poquito más grande, pero más chiquita que la de fútbol, la puedo usar igual. ¿Está bien? Además de esto, vamos a necesitar algún conito, zapatilla, algún bollito de media para delimitar un poquito la zona de trabajo. ¿Está bien? Después también vamos a utilizar, si tienen colchonetas, si tienen alguna frazada, ¿está bien? Para hacer la parte final. Y lo más importante de todo esto, chicos, acuérdense la botellita de agua para poder hidratarnos. ¿Está bien? Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera parte de la clase. Yo voy a dejar la pelota por acá. Voy a preparar el reloj. Y vamos a arrancar con la entrada en calor. ¿Les parece? ¿Está bien? Vamos todavía. Cuando yo les digo arrancamos, primero, me estaba olvidando, vamos a marcar porque vamos a trabajar desplazándonos, a ver si ahí se ve bien. Vamos a poner un conito acá, y otro conito acá. A ver si se puede ver bien ahí. ¡Espectacular! Entonces, nos vamos a desplazar de un conito al otro, ¿está bien? Y empezamos con rodilla. Ahí, vamos. Llego al conito, vuelvo. Vamos, una vez más. Acuérdense siempre en la coordinación y el balanceo de los brazos. Siempre es el brazo opuesto a la pierna. Perfecto. Una más. Llego. Bien, aflojo. Ahora, talones a la cobra. Acuérdense a la cobra, cortito. Despacito. Voy avanzando. Acuérdense. Es siempre ir inhalando y exhalando. Salir cambiando el aire. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ir con patada adelante y avanzo. Patada adelante y avanzo. Cuando veo que se complica o se termina el espacio, freno, cambio. 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 Bien, a ver, a ver, ¿cómo viene en casa? Seguimos, dale. Yo le paso, voy a poner un poquito de música. Bien. Perfecto. Ahora, mirá lo que hago. Pierna al costado. 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 Cambio. Ahí va. Acuérdense. Trabajamos de un lado al otro. Bien. Aflojamos un poquito, ¿eh? Para cambiar un poquito el aire. ¿Les parece? Vamos a ir ahí. Cruzo los brazos. Alternándolos. Una vez arriba y una vez abajo. Vamos que tenemos que entrar bien en calor. Que los días no acompañan mucho. Hace frío. Yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos no me gusta el frío. Lo sufro mucho. Entonces tenemos que hacer una linda entrada en calor. ¿Está bien? Vamos con los brazos hacia adelante. Eso. Para atrás. Giramos un poquito. Rotamos la cintura. Eso. Vamos bien. Aflojamos. Vamos a volver de nuevo a las tortuguitas. Ahí estamos. Volvemos a las tortuguitas. Vamos un poquito ahora con apertura. Abro la pierna para un lado. Recuerden. Les muestro el movimiento del frente. Abro para un lado. Abro para el otro. ¿Está bien? Vamos. Abro para un lado. Abro para el otro. Eso. Cambiamos. Vamos para el otro lado. Abro para el otro lado. Bien. Ahora. Sigo una vez más y hacemos el cambio. Dale. Vuelvo. Bien. Ahora. Vamos con el mismo movimiento. Pero hacia adentro. De costado hacia adentro. Hacia adentro. Vamos. Listo. Eso. Cambio. Eso. Cambio de lado. Bien. Perfecto. ¿Cómo venimos? Bien. Espectacular. Ahora. Escuchame. Vamos a ir. Ahí. Vamos a hacer estrellita. Ahí. Eso. Arriba. Choco las palmas. Bien. Mantenedlo. Mantenedlo. Dale que estamos bien. Vamos a hacer balina. Entra en calor. Vamos a entrar en calor. Bien. Aflojo. Vamos con un poquito. ¿Eh? De repiqueteo. Ahí. Dale, dale, dale. Vamos subiendo la intensidad. Cada vez las rodillas un poquito más arriba. Manténelo. Manténelo. Vale. Vamos. Eso. Acuérdense. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien. Aflojo. Aflojo. Cambio el aire. Lleno los pulmones de aire. Lalo despacito por la boca. Vamos de nuevo. Inhalo por la nariz. Lleno los pulmones. Largo el aire despacito. Bien. Ahora. Para calentar un poquito vamos a ir con el tema de los pases. ¿Eh? Vamos a trabajar un poquito unos pases a la pared. ¿Eh? A ver si ahí se ve bien. Ahí bajamos un poquito la cámara. Vamos a arrancar con los pases con la pelota más grande. ¿Eh? Con la pelota normal que habitualmente jugamos. Paso con pierna hábil. Pase firme a la pared. Cara interna. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Dale. Dale. Mete la intensidad. Acordate que podemos parar la pelota con la suela o con la cara interna. Me quedo cortina. Espase. Cambiamos a pierna menos hábil. En este caso mi pierna izquierda. Vamos. Vamos. Quedó cortita. Bueno. Ya se quedó sin fuerza la pierna menos hábil. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a aflojar un poquito. Vamos a ir a tomar un poquito de agua. Nos vamos a hidratar. Y vamos a pasar a la parte central de la clase. En donde ahora sí vamos a necesitar la otra pelotita que tenemos ahí en casa. ¿Está bien? Así que les doy un ratito. Se van a hidratar. Y seguimos con la clase. Bueno bien chicos. Una vez que terminamos de hidratarnos. Vamos a dejar la botellita en el lugar. Y vamos a arrancar con la parte central de la clase. ¿Está bien? Vamos a volver a utilizar las tortuguitas. Vamos a volver a poner las tortuguitas como teníamos antes en la entrada de calor. Una en cada punta. ¿Está bien? Vamos a volver siempre viendo con el espacio que juntamos en casa. Vamos a arrancar primero con la pelotita. Perdón. Vamos a arrancar con la pelota que usamos habitualmente en las clases. ¿Está bien? Y lo que yo voy a hacer es conducción. Voy a llevar cortita. La voy a llevar hasta una tortuga. Siempre con pierna hábil arranco hasta la otra tortuguita. ¿Ves? Vamos a volver. Eso. Llego. Bien. Cortito. Siempre cortita. ¿Ves? La llevo bien pegadita al pie. Para que en una situación de partido no me la roben. ¿Estamos? Vamos una vez más. Vuelvo. Bien. Con pierna hábil. Y la pelota que utilizamos habitualmente. Salió. Vamos a probar ahora con la pelotita más chiquita. ¿Eh? A ver. Vamos. Llego ahí. Cortito. Bien pegado al pie. No sé si se puede ver bien. Yo lo que voy a hacer voy a correr las tortuguitas. Más pegado a la pared. Así puedo venir más para acá y capaz que se ve mejor. ¿Eh? Ahí. Llego cortito. Llego cortito. Bien. Vamos de nuevo. Cortito. Bien. Vamos a arrancar con la pelota grande. ¿Eh? Esta la dejamos a un costadito. Vamos. Firmame no sabe. Llego ahí. Vuelvo. Cortito. Bien. Vamos. No es necesario hacerlo rápido. No es necesario hacerlo rápido ni arrancar rápido. ¿Eh? Tómense su tiempo. Lo importante es hacer bien la técnica porque no sirve de nada hacerla rápido y que salga mal. ¿Eh? Vamos. Bien. Una más. ¡Opa! Perfecto. Perfecto. El profe tiene la pierna izquierda para no caerse. Así que imagínense. Vamos a probar ahora con la pelotita. A ver si sale. Vamos. Llego con la izquierda. Bien. Puede ser que a veces se vaya un poquito para adelante. No hay problema. Fíjense que cambiamos mucho el tamaño. ¿Estamos? Vamos. Ahí. Cortito. Se fue. Vamos. Ahí. Cortito. Bien. Vamos. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Vamos con la última. ¡Upa! Se me fue larga. Bien. ¡Bárbaro! ¿Cómo salió? ¿Salió? ¿Va queriendo? Perfecto. Bien. Chicos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer. Le vamos a agregar. Un obstáculo más en el medio. Vamos a agregar un obstáculo más acá en el medio. A ver. Tengan en cuenta siempre esto que yo les digo de las dimensiones y del espacio que tenemos para entrenar en casa. ¿Estamos? Vamos a ver si me sale en este espacio. Si no, corro un poquito los tornitos más para adelante. Dejamos la pelotita acá. Arranco con pierna gábil. Hago zig zag. Llevo acá. Piso. Y la llevo. ¿Está? Se complica un poquito el tema del espacio. A ver. Vamos a hacer así. Yo te lo corremos acá. Ahí. Entonces. Encaro. Piso para adentro. Piso para afuera. Ahí va. ¿Eh? Ahí vamos. Arranco para acá. Corro. Arranco para acá. Doy la vuelta. Vamos. Ahí va. Eso. Dale. Llevo cortita. Me freno. Trato de girar. Me freno. Me freno. Vamos. Bien. ¿Va saliendo en casa? Va saliendo. Va queriendo ahí. Cuesta. Bien. Vamos a probar ahora una pelota chiquitita. A ver si sale. Mientras más chiquito sea el elemento. Como en este caso pelotita de tenis. Es más complicado. Es más difícil hacerlo. ¿Está bien? Yo lo que les recomendaría. Es que no trabajen con algo. Más chiquito que la pelota de tenis. ¿Está bien? Hay unas pelotitas de goma. Que también se usan para jugar en la playa. Con lo que es las paletas. Hasta ese tamaño pueden usarlo. Ya más chiquito no conviene. ¿Está bien? A ver. Vamos ahora con pierna hábil. Llevo despacito. Piso para que no se me vaya. Llevo despacito. Trato de girar. Apá. Quiero trabar la baldoza. Vamos para este lado. Llevo cortito. Llevo cortito. Eso. Freno. Vamos de nuevo. Eso. Giro. Giro. Ahí va quediendo. Eso. Ahí va. Vamos de nuevo. Si veo que se me va mucho freno. Eh. Eso. Giro. Opá. Se trabó acá. Vamos. Llevo para afuera. Piso. Eso. ¿Cómo venimos? Bien. Va saliendo. Perfecto. Corro la pelota chiquita. Vamos a ver si sale ahora con la pierna menos hábil. A ver. ¿Estamos? Vamos a arrancar. A ver. Vamos con la pierna menos hábil. Ahí me parece que va a salir un poquito mejor. Freno. ¿Eh? Freno. Apá. Y ahí arranco. Llevo. Va para adelante. Vamos. Otra vez. Llevo. Llevo. Eso. Freno. Listo. Va. Llevo pierna menos hábil. Vamos. Qué complicado se hace, ¿no? Cuando uno capaz que tiene un poquito espacio y tiene que limitar los movimientos. Pero bueno. Hay que practicarlo. ¿Eh? Giro. Vuelve el volo. Eso me va. Bien. Vamos ahora. Con la pelotita más chiquita. Y acá sí no sé qué puede llegar a salir, chicos. No vale reírse el profe. Vamos. Llevo cortito. Upa. Se me fue. Vamos de nuevo. Vamos a arrancar bien. Sin hacer trampa. Vamos. Ahí. La llevo. La llevo. La llevo. Toquecito suave. Acá la acomodamos. Llegamos acá. Acomodamos la pelotita. Y la llevo. Toquecito suave. ¿Eh? Suave. Piso. Si se me va mucho, piso la pelota hacia adentro. ¿Eh? Vamos de nuevo. Va. Torquecito suave. Suave. Ahí se me va. La acomodo. Voy. Eso. Vamos una vez más. Upa. Se me fue. Me encaramos acá. Me acomodo. Bien. Perfecto. En casa, ¿cómo venimos? ¿Cuesta, no? Cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Pero bueno, vamos a practicarlo. Recuerden que estos videos quedan en la biblioteca, ¿eh? De la página del Club en Casa. Así que no es que lo pueden ver solamente una vez. Lo pueden ver todas las veces que ustedes quieran. Lo importante es que sigamos en movimiento y sigamos practicando estos ejercicios que son complicados. Tienen una dificultad. Pero que no imposibles, ¿eh? No son imposibles. Hay que practicarlos. Ahora lo que voy a hacer es un triángulo. Está bien. A ver si desde ahí se ve. Vamos a ir un poquito más para atrás con esto. Y vamos a poner este acá. Eso. Y mirá lo que voy a hacer. En un conito voy a dejar la pelota normal. A ver. Ahí estamos. En otro conito voy a dejar la pelota chiquita. Y lo que nosotros vamos a hacer es un desplazamiento en forma de triángulo. Capaz que en la cámara no se puede ver bien. Pero nosotros acá delante tenemos la punta del triángulo. ¿Está? Entonces, vamos a llevar del cono número uno al cono número dos la pelota de fútbol normal. Del dos al número tres voy a hacer un trotecito, ¿eh? Un trotecito. Y del tres al uno voy a llevar la pelota de tenis. Y ahí voy a arrancar de nuevo. ¿Estamos? Lo hacemos, ¿eh? A ver si sale. Bien. Arranco de acá. Llego. Pierna a mí. Llego al cono de la punta. Dejo la pelotita. Un poquito de repiqueteo. Llego al cono número uno. Vamos a ir por adentro para que sea más cómodo. Llego pierna a mí. Bien. Dejo la pelotita del cono número uno. Repiqueteo. Llego la pelota grande. Ahí va. Dejo. Repiqueteo. Upá. Se movió. Tratamos de que quede ahí. Y llevo la de tenis. Bien. La dejo en el cono número tres. Muy repiqueteo. Vamos ahora para el trote. Dejo en el número uno. Voy al dos. Llego la de tenis al tres. Y ahí volvimos a dejar las pelotas en su posición inicial. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Eh? ¿Se entendió? No es difícil. Vieron que no es difícil. Así que ahora vamos a hacerlo, pero con la pierna menos ahí. ¿Eh? A ver cómo sale. ¿Estamos? Vamos. Ahí. Dejo. Repiqueteo. Vamos. Frena la pelota. Cambio al otro cono. Llego. Dejo la pelota. Eso. Vamos con la de tenis de nuevo para allá. Dejo la pelota. Llego al otro cono. Bárbaro. Vamos que nos queda el último. Agarro la pelotita de tenis. Fredo. Y llegué de nuevo al cono número uno. ¿Eh? ¿Cómo estuvo? ¿Salió? ¿Se complicó? Bien. La verdad que me encantó. Me encantó poder compartir estos ejercicios con ustedes. Pero ojo. Todavía la clase no terminó. ¿Está bien? Antes de terminar este bloque, les voy a dejar un desafío. ¿Está bien? Ahora quiero que lo practiquen y una vez que salga, que lo graben y lo suban a las redes sociales del club. ¿Les parece? Mirá lo que vamos a hacer. Primero, vamos a sacar las tortuguitas. Corremos las tortuguitas. Para tener lugar. Entonces, el desafío consta en saber cuántos jueguitos hago con la pelota de fútbol y cuántos hago con la pelotita, en este caso, de tenis. ¿Está bien? Ustedes pueden arrancar en el orden que quieran. Yo primero voy a arrancar por la de tenis, que es la más complicada para mí y capaz que haga menos cantidad de jueguitos. ¿Estamos? Entonces, dejo la pelota hacia un costado. Ahí se me ve bien. Tiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Vamos una vez más. Tiro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay! Se me fue. Bueno. Última vez. Son tres veces. La vez que más cantidad de jueguitos haces es con la que te quedás. Yo hasta ahora hice nueve. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay! Se me va. ¡Che! Bueno. Y se mueve con la chiquita. Y ahora vamos con la pelota de fútbol normal. ¿Listo? A ver, vamos a cancherear un poquito en total. Estamos entre amigos. Uy, no me salió. Vamos de nuevo. Se me fue la pelota. Ahí está. Vamos de nuevo. A ver si me sale. ¿Listo? Acomodo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oh, cualquier cosa. Cualquier cosa. Si estuviera el capitán trampa, los estaría retando porque había tocado la pared. Entonces vamos a hacerlo por última vez y bien. Dale. Levanto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince y tocó la pared. Quince jueguitos con la pelota de fútbol. Y nueve jueguitos. Nueve con la pelota de tenis. Ahora, a ustedes, ¿cuántos jueguitos les sale? ¿Eh? Bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a parar un chiquitín. Nos vamos a hidratar. Y cuando volvemos, vamos a hacer la elongación. ¿Les parece? Bárbaro. Ahí estábamos, chicos. Bien, bárbaro. Espero que se hayan hidratado. Disculpen por el tema de los pelos, que son un desastre. A esta altura del día. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora, después de hidratarnos, vamos a estirar un poquito, ¿eh? Como hacemos en el club. Tomo un último sorbito de agua. En este caso, yo voy a usar una colchoneta. En casa, uso lo que tenga. ¿Estamos? Más que nada, para que cuando estemos en el piso, no tomemos frío. Entonces, si tengo alguna alfombra, si tengo, bueno, en este caso colchoneta, si tengo alguna frazada, ¿eh? La tiramos en el piso y empezamos a estirar. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos un poquito con los glúteos. ¿Eh? Espalda recta, la rodilla lo más cerca del pecho. Llevo la pierna para atrás. El taloncito bien atrás. Van a sentir que estira acá un poquito el glúteo. Suavecito. Siempre inhalo y exhalo. Bien. Cambiamos de pierna. Aprovechamos para charlar un poquito cómo vienen con las comidas. ¿Eh? Si vienen descansando bien. Sé que hoy por hoy, con estos tiempos, a veces nos acostamos muy tarde y nos levantamos tarde y no hacemos las cuatro comidas. Cambiamos. Vamos un poquito con los autores. ¿Eh? Junto con la planta de los pies. Llevo los talones bien atrás. Espalda recta. Así que tratemos de acomodar los horarios. Tratemos de hacer las cuatro comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Si podemos, una colación, ¿eh? En el medio, sin afruntos, un yogucito. Tomamos bien. Tratemos de descansar. Porque cuando volvamos a la cancha tenemos que estar con toda la energía para seguir aprendiendo, para disfrutar esos partiditos que hacíamos con nuestros amigos y amigas. Bien, aflojo. Ahora estiro una pierna adelante. Voy a buscar la punta de pie. Vamos a hacer un poquito lo que son los gemelos. Acá también estamos estirando los isquios. Bien, cambiamos mi pierna. Perfecto. Ahora llevo la otra pierna hacia atrás. Estiramos un poquito los cuádriceps. Si quieren pueden poner también un poquito de música suave. Igual el video, fíjense que de fondo tiene música, que es más divertido. Me gusta entrenar con música para que sea más llevadero. Así que se los recomiendo también. Vamos a cambiar de pierna. Esperamos unos segunditos. Perfecto. Mirá lo que vamos a hacer ahora. Voy a levantar una pierna y la voy a llevar lo más cerca posible. Trato de que la rodilla vaya lo más cerca posible del pecho sin flexionar la rodilla. sin flexionar la rodilla. Van a sentir que tira todo lo que es el isquio. Cambiamos de pierna. Vamos con la otra. Bien. Y la otra. Juntamos las dos piernas y vamos con los dos brazos hacia adelante. Muy bien. Muy bien. Por último, me voy a parar. Me paro, me acomodo. Vamos a estirar un poquito también los brazos. Empujo del codo. Con el brazo puesto para atrás. Cambiamos. Muy bien. Mirá ahora. Voy a pasar el brazo por atrás para estirar un poquito los tríceps. Cambiamos de brazo. Con el brazo puesto tiro del codo hacia abajo. Bien. Perfecto. Aflojamos. Bien, chicos. Los felicito. Gracias por estar del otro lado. Bueno, seguramente nos estaremos viendo en las próximas clases. Recuerden esto que les comenté. De practicar. Nada es fácil. Nada es fácil. Todo lo que nosotros vemos hoy en los jugadores profesionales es porque vienen hace muchos años entrenando. Entonces, si nosotros queremos llegar a eso, tratar de tener esa técnica, de hacer esas jugadas, tenemos que entrenar. ¿Estamos? Así que desde acá les mando un fuerte abrazo para todos y cuídense. Chau, chicos, chicas. Un besote enorme.